Vale, vamos a probar que tengo el sonido bien, por favor, tenga el sonido bien, deja de alojar Rich, deja de alojar Vale, ahora, vamos a ver, voy a hablar a ver si se me oye, vale, ahora, vamos a ver, voy a hablar a ver si se me oye Vale, es el micro, bueno, bien, bien, siempre que desconecto el micro tengo problemas, luego Así que, don't worry, be happy, don't worry, be happy, don't worry ¿Se ha fijado esto? Ahora Yes Betch Vamos allá Muy bien Pues Venga Continuamos con las conquistas de nuestro queridísimo imperio romano Con su Zacarías de emperador, que me hace mucha gracia el nombre Vamos a hacer en este capítulo, vamos a ver si Podemos anexionarnos al billón Eh Todavía no he cargado la partida, un segundo, eh Vamos a ver Pensé que había cargado el juego, pero no Estuve jugando por la mañana con los Mundonañicos En el mundo, eh Con nómadas en el mundo ese, añicos Bastante curioso Bastante divertido Pero va Tampoco tiene más ¿Cómo que Iron Man? Si lo tengo puesto en Iron Man Yo creo que eso es, bueno Vamos a ver A ver Espero que no se me joda otra vez la mierda esta A ver Si es tan Iron Man, joder Tan Iron Man Vale Muy buenas a todos Los que estáis entrando ya en el chat Ahora voy con vosotros Que vamos a tirarnos Ya Nada más empezar A la conquista de Vesfalia ¿Por qué hago esto de conquistar Vesfalia? Pues porque Tienen la corona del reino de Austrasia Y queremos centralizar esto Esto ya lo dije Pues al término del Del otro capítulo Así que bueno Vamos a levantar las levas De los señores De esta zona Porque solo con estos Tendríamos que hacerlo sin problemas Más El del Magreb Mientras tanto Vamos a ir movilizando Estas tropas que tenemos por aquí Que son séquitos Y órdenes militares Y demás Voy a levantar Vale Ya los tengo levantados Muy bien Vale Pues en principio Venga Preparemos todo Lo de las aves Me aburre bastante Bueno Pues entonces Ahí Ahí Uh 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 Más organización militar Se acabó el desgaste En Patria Pagana Uh GG GG Well played Aparte que eso Me incrementa un montón El límite de séquitos Lo que pasa es que ahora mismo El problema que tengo Con los séquitos Es que me cuesta tantísimo Mantenerlos Que Que al final es Mi cuello de botella Vale Bueno El emperador Lo ponemos a comandar Tropas Que es lo que tiene que hacer Mandamos los barcos A esta zona del mundo Vamos a caen Esto es caen ¿No? O sea No Caen es esto de aquí Perdón Esto es calé Calais Guinness Calais Ahí está Muy bien Pues venga Lo dicho Vamos a Tomar Este re No Para Joder Joder Ya me están votando Al que no quiero Me cago en la puta Que los parió Me cago en la puta Que los parió Ya están votando Al que yo no quiero A ver Joder Tú 500 Carísimo Comprarle un favor A este hijo De la gran puta Este de aquí Este ya está Votando mi candidato Muy bien Eh Pontífice A ver Tú 284 Vale Vale Me cago en la puta Tú Y Yuriri Que no me está votando Carísima también De comprar Muy cara Yuriri Dux Proconsul Comprar un favor 1300 Si hombre Y que más Este 400 Vale El de armórica Bastante barato Muy bien Niño le falta un enfoque Es esta niña de aquí Bueno Este mismamente Muy bien Pues que Yuriri Sea emperatriz Que no Que le Que tiene que ser Emperador el genio Que va a estar Muy muy top Vamos a cumplir Bastantes cosas buenas Con él Podemos buscar Un herrero Escribir un libro Vale Que como en la partida Anterior Tiqué lo de buscar Herrero Como algo importante Pues ahora Me está saliendo Aquí Vale Tú Votad como yo digo Cabrones Que soy el putísimo Emperador Venga Vamos tirando Por acá Es una guerra Bastante fácil El resto Lo pienso tomar Con séquitos Seguramente Con estas levas También Pero bueno Con séquitos Deberíamos tomarlo Asuntos de vida Y muerte Dios Es el evento Este No quiero Hacer inmortal A este tío Paso Me vuelvo a la cama A seguir contando Ovejas No voy a leerlo Porque es un troncho De la hostia Paso No voy a gastar Dinero No voy a gastar Ni dinero Ni mi tiempo En ese evento Estáis todos ahí En el chat Dale Dale No quiero Quiero que este personaje Muera Realmente Quiero que haya sucesión Eso es lo que quiero ¿Por qué no pasó Con Julián Os César? Si hubiera pasado Con Julián Os César Madre mía ¿Os imagináis Que hubiera sido Inmortal? Eso sí que habría sido La crema La cremísima Bueno pues ya está Ya tenemos El reino de Austrasia Lo creamos Se lo damos aquí A este campeón Con todos esos vasallos Este condado De Sajonia No sé qué hacer con él Sí Se lo regaló Al de Austrasia Toma Para ti Venga disolvemos esto Quitamos flota Y empieza lo bueno Monindels Ya tenemos un poco estructurado El tema de los vasallos Empieza lo bueno Vamos allá A ver Tú eres parte del Mezquino reino de Wessex Vale pues declaramos Una Guerra Santa Por Por Gizze Por Kent No Gizze es eso Somerset es esto Wessex Es Eso de ahí Guerra Santa Para el canto Guerra Santa Que no reconquista Imperial Vale Donde yo ya no pueda Tiraremos de reconquista Imperial Por ejemplo esta de aquí Vale no me deja Pero bueno Mezquino reino de Cornuales Mezquino reino de Cornuales Tú Declarar guerra Guerra Santa Por Cornuales Essex Guerra Santa Por Essex Middlesex Guerra Santa Suffolk Que es Del reino de Sajonia Mmm Al reino de Sajonia Lo que quiero es quitarle Flandes Vale Pues lo dejamos Para luego Vale Tú Si me deja Una Guerra Santa Maravilloso Esta de aquí Me deja Declarar la guerra Si Lo estoy haciendo Toda la vez Porque lo más seguro Es que Se pongan a ayudar Entre ellos Mercia Kent Essex Va a tirar por Essex La guerra Santa Por eso La señora esta Es el reino cruzado Esto es Inglaterra O sea Irlanda Un arzobispado Vale 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 Esto ya me deja Reconquista Imperial De Lancaster De esto de aquí Vale Bueno Creo que me he sobrado Haciendo guerras Igual 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 son Unas pocas Bueno A quien le importa Venga Vamos a levantarle Vas Las mismas Las mismas Que hemos levantado Hace nada Vamos a traernos Todo lo que podamos Hasta aquí Y De barcos También deberían Traerme Vamos a ver Quieto Vale Venga Todos los barcos Para allá Aquí son Los del Magreb Que son 80 Perfecto Venga Todo para allá Vamos allá Todo invasión Vamos a leer El vuelo de las aves Ah Que es uno Para cada guerra Seleccionar una ambición Ser un modelo De virtud Conseguí una piedra De 2000 Pues Con tanta guerra santa Igual lo conseguimos Pues venga Para allá Y aquel idiota Que haga La super táctica De ponerse a invadir Mis tierras Suerte Cuidar de los débiles Y enfermos Es uno de los deberes De la caridad Hay gente en nuestra corte Que precisa nuestra ayuda Visitar a uno de ellos En fin Me gusta porque tengo mi ejército desplegado En Calais O sea En el punto ahí Mítico De entrada En la isla En las islas Pues sí Están haciendo la estupidez De tirarse para allá De tirarse para allá Muy bien Joder Debería meter otro punto de reunión En esta zona Vamos a ver Vamos a meter otro punto de reunión En París Y para los barcos Vamos a poner otro punto de reunión Aquí ¿Lo pusiste o no lo pusiste? Ahí ¡Uuuh! Una niña Drusilla Es fuerte Y es de mi linaje Drusilla Bueno Ya empezamos ¡Hala! Ya sabéis Ir poniéndome nombres Lo que me haga gracia Pues nada A ver Straupull Will Que me he perdido Mil guerras A la vez Vamos a ver Venga, venga, venga Nombres ahí Tiradme nombres Ponle Rmax Rmax Pepinos metidos Pechitus maxibus Bueno Pues nada No más nombres Vale Ya sabéis Lo vais botando Luego me recordáis Que le eche un ojete ¿Vale? ¡Ay, joder! Es que Venga, va Venga Empezamos a transportar tropas Empieza la invasión de Britania Vamos aquí No, vamos aquí No, vamos aquí Juntemos las levas ahí Sí Se están tirando a invadirme De alguna forma estúpida Pero bueno Tengo aquí a los vareos Los voy a dejar en Roma Por si acaso Pijus maximus Y saurios Requiere educación Voy a poner una educación De lucha Debería haberlo educado En diplomacia Ahora que me doy cuenta ¡Ueh! ¡Desgaste! Pero bueno Al menos soy el atacante Y he saqueado Bien Vale Igual esto está Se ha convertido La fe helénica Muy bien Me parece Maravilloso Lo que me cuentas Vale Aquí tenemos más tropas El problema de entrar En Inglaterra Es que vamos a Se puede crear el reino ¿Vale? Es que vamos a tener Mucho vasallo Como no lo haga bien Y tampoco me lo puedo permitir Pero bueno Si creo el reino De Inglaterra Estaría hecho Vamos a ver Vosotros Unidos Y Eh Nos desembarcamos En Kent Vale Venga El joven Sulcar Ha terminado Sus estudios De administración Toda esta gente Que tengo encarcelada Vamos a ver Extranjeros Si Pedir rescates Cuando acabes estas guerras Compro Baronías Templos Y demás Para el tema SPQR Te refieres ¿Veis? Por eso no quería mover Aquí a los Se tiran a conquistarme En la capital Pero vaya Ineptos Bueno Pues nada A regalarme Segurescore Y luego Entre ellos Ah pues no se están Ayudando entre ellos Yo que he declarado Todas las guerras A la vez Por lo típico Porque se pueden ayudar Pero no lo están haciendo Eso si Una zona muy Subdesarrollada Porque Tienen muy poco Muy poca guarnición Los castillos de aquí Vale que esto ha sido Recientemente conquistado Pero bueno Vale hay una guerra Que ya está al 100% La de Kent Cumplir peticiones Esto de aquí Para mi Vale La de Essex también Cumplir peticiones Essex Ocupado Muy bien ¿Cómo se van a ayudar Si ya están en guerra? Vale Ahí les estamos dando Pal pelo En esta zona Es que Me hace gracia Porque se tiran A por la capital Es como Hay que ayudar Hay que ayudar Es estúpido Joven Clementi Os ha terminado Los estudios En los caminos De la fe Ok Voy a levantar aquí Mis levas Toma 10.000 Joder Ahora si que levantamos En Roma Ahora si que Roma Es interesante Bueno Pues nada Blitzkrieg Como se suele decir En estos casos Habrá que Renombrar Middlesex Alondinium ¿No? Middlesex Es un nombre Un poco Sexy In the middle No sé La batalla De Wessex Las campañas Están siendo Bastante fáciles Blandir la espada Por las llanuras Es un placer Y mis compañeros Están igual de felices Rodeados por la sangre De nuestros enemigos Anglosajones Y los gritos De guerra Mirad El comandante enemigo Rey Valter II Se esconde Grita alguien Señalando a lo lejos Todo el mundo Conocerá la cobardía Del Rey Valter II Vamos a esperar Un poquito más Para poner el nombre Tranquilos Seguid votando Ahora me muero Y por algún azar Del destino No puedo cambiarle Nombre Y termina la niña Como siendo Llamándose Renombrar Y es la puta risa La joven Dengala Termina en sus estudios En los caminos de la fe Ok Tenemos otro Que está Ganada Por Essex Cumplir peticiones Vale La de Middlesex Vámonos Para acá Vale Voy a crear Voy a crear Los vasallitos Pequeñitos Ciudad de Londres No le ha cambiado El nombre Oh Oh Sigue siendo Middlesex Willen Que sociedad Estás En la de los guerreros Bueno Voy a cambiar El nombre Ya Vale Ahora si que si Venga Pechitus Pechitus Maximus Habéis elegido Vale Donde está la niña La niña Que se llama Renombrar Y de ver Le vamos a poner De enfoque Proconsul Himley Ha creado El ducado de Palmira Me parece bien Mapa de relaciones Diplomáticas Ahora mismo es este Estamos en guerra Con todas Con prácticamente Todo en la isla Pero en principio Como está tan Dividido Deberíamos conquistar Fácilmente Hostia La islita esta Ahora es independiente Joder ¿Cómo le regalan Provincias A los ingleses Los de Paradox La Virgen Dios mío Yo creo que tienen Mujeres inglesas Todos ellos O algo Porque no es Normal Joder Florence Ha terminado estudios Vale ¿Y a mí qué? Uy Que están Estos aquí Dándome un poco Por saco Ejército Templario La orden Templaria Tiene posesiones En el sur De las islas De la isla Irlandesa Bachagan El purificador Forjando una alianza Con esta de aquí Magister Elias Manda decir Que varios miembros De la guardia Varegan Han hecho estragos Allí en el barrio De Constantinopla Los chicos Son los chicos Hacía mucho Que no me salía Ese evento Ya pensé Que había desaparecido Que era solo de De Bizancio Si eres el imperio bizantino ¿Esto qué es? Mezquino reino De Stratilde Para allá que voy No sé dónde está ese reino Lo de los mezquinos reinos Es tan gracioso ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Cuidado! La cruzada de los niños Un niño demente Bajo la obvia Influencia de Tifón Ha conseguido llegar a Jerusalén A la cabeza Un gran ejército De pigueños Y jóvenes Afirmando que Su deber sagrado Es reconquistar Tierra Santa En nombre de Dios Aunque el número De idiotas Crédulos Que se han creído Las palabras del niño La idea De que una turba De campesinos Ambientos Pueda derrotar A un poderoso ejército Helénico En combate Abierto Es risible ¿Qué cojones? Pues como estén Tan opes Como en León Me voy a cojonar Arriba todas las levas Mierda Me están saqueando En esta zona Judir Vamos a ver Qué pasa Con los putos niños Hay un logro Que es Vencer En una cruzada A ver Qué ocurre O sea Vencer Una cruzada No Vencer A Una cruzada No es lo mismo Hay logro De Sí De ganar Una cruzada Pero bueno Yo me refiero Al de A ese Que te declara Una cruzada Y que los derrotes Cruzada De los niños Tú Y vienen De aquí O O O Qué Y se tiran A por Filistia Por tanto Tengo que Juntar Tropas En Filistia La joven Bertilis Me da igual Hostia Esto se pone Chungo Pero Pero Si aparecen Por aquí Los niños Que igual Aparecen por aquí Cuántas tropas Habrán generado Por evento Como vengan Con 100.000 No hacemos nada Escribo Para informarte Que mis hombres Y yo Hemos abandonado Tu servicio No te vemos Digno de gobernar Y hemos regresado A servir Fielmente a Júpiter Ya estamos Con los idiotas Estos Que se les va La olla Joder Bueno Hacemos Lo que hicimos La última Estoy en guerra Me cago en la puta Que los parió ¿Por qué me hacen Estas cosas? Mira Habían construido Fortalezas ¿Por qué me hacen Estas cosas? Bueno Al menos Los tengo Contratados Ah Pinchan en el retrato El niño Para ver sus tropas 43.000 Buf Pudo ser peor Pudo ser peor Daos cuenta Que además Son tropas De infantería ligera Son tropas Muy malas Lo que pasa Es que para Asediar Siguen valiéndoles De más Pero bueno En batalla Deberíamos Comérnoslos Vale Hay una guerra 100% Vale Estaría bien Encontrar a alguien De mi dinastía Clemente ¿Has tenido algún hijo? Sí 7 años Tiene diarrea Julio César Además Vale Vamos a darle Middlesex Londinium Londinium Para ti Chaval Voy a crear El ducado De Essex Ahí está Bueno Cuando se muera ¿Por qué el heredero Dice que es este de aquí? A su padre Vale Está bien Está bien El niño tiene Sangre carolingia Y sangre de julianos Ojo Ojo La sangre que tiene el niño Ojo Bueno Vale Vale Joder Me están dando por culo aquí Que no veas Uh Que tenemos una posesión aquí De los De los templarios Capitán Pluvius El papado ¿Dónde está el puto papado? Es que creo que está por esta zona El papado Ahora No sé Vale Para 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 Derrota No No está A ver el puto niño Donde sale Voy a atacar ahí Vale Juntando todas las tropas En En Filistia Y resistiendo Voy a cumplir peticiones Vamos quitando enemigos Vale Esto está conquistado Por tanto Esto está 5 de 33 Quedan un montón Cornuales Vamos a crear el ducado de Cornuales Esto es parte de Britoníaz Que es este reino El de Gales Es otro reino Ok Vale Pues Voy a coger a tu hermano Pijus Maximus Y voy a darle El condado de Cornuales Con su ducadito Seguramente Esa derrota Es porque ya no tienes La orden militar Y te quedarías Con pocas tropas Quizá Pero la orden militar Está contratada Realmente Era un asedio Vale Esto está yendo a París Aún podemos movilizar Todas las tropas Que hay en esta zona Aquí me están dando palos A mis tropas Por los malditos saqueos Cruzada a los niños Chaval La peor de todas Que al menos Es la más fuerte ¿No? En teoría Y es la que me como Voy a seguir Ocupando Vale Una está al 100% Ya Esta guerra de aquí Está al 100% Cumplir peticiones Podemos usurpar Wessex Ok Wessex Voy a dárselo Al niño este Fuera Un problema Menos para mí Menos vasallos Y ya está Te lo doy Y se acabó Vamos a atacar ahí Por favor Niños Atacadme en Inglaterra Que soy fuerte Aquí O igual vienen andando No sé No sé Hombre Como me traigan Todas las tropas De golpe La batalla De Glorchester Calvagando Sobre las llanuras Veo un grupo De soldados Indiscriminados Dirigiéndose Contra mi unidad Con las armas En alto Cuando terminan Con nosotros Todos mis hombres Han muerto Caigo de rodillas Sobre el suelo Preguntándome Por qué sigo vivo Podría enfrentarme Con este caballero Sabiero De Cork Voy a enfrentarme Personalmente En un duelo Cuando le hago Sangrar por los ojos Posiblemente Cegándole Caballero Saberio Logra hacerme daño De verdad Entonces se tropieza Con la nieve Me vuelvo a los cielos De tormenta Sobre mí Enviando una oración De agradecimiento A Júpiter Venzo el duelo Consigo Muñeca inflamada Un duelo Ahí Es buena historia Una vez perdí Una batalla De un soldado Enemigo Contra mi ejército De 15.000 Y se cargó a todos ¿Qué? Eso que me cuentas Es un poquito Raro Ahora tengo Un nuevo heredero Es chino Es de aspecto Chino Augusto Zacarías Está festejando Con los dioses A los 63 Bueno pues F Pres F Luchó por la gloria De Júpiter Contra los paganos Una de las mayores Garra santas De la historia Reciente Augusto Ludebit Hombre inteligente Instruido Se espera Progreso E innovación Bajo su reinado Viva Augusto Ludebit O como se diga He perdido El dedo De San Juan Y la calavera Trofeo El resto Lo hemos obtenido Vale Límite de vasallos Está por encima Vale No pasa nada Vamos a ponernos El foco En beca Que vamos a Ponernos a aprender Cosillas Mi hijo Este de aquí Es chino Bueno al menos En la cámara El tesoro Sigue todo bien Problemas El tamaño De la heredad Es demasiado grande A ver Mercia Cumplir peticiones Se me conoce Como el dragón Tú eres el actual Soberano Del glorioso Imperio romano Que tu reinado Sea próspero Peto El dragón Toma ya Buen mote Buen mote Si Vale Se ha pillado Esto un poquito Esto es parte De Kent Se lo voy a dar A este Tuque De Ciudad de Boston No De Swacking De Roma De Norfolk Norfolk Pa' ti Va a darle Todos Ah Hay una gran Curso y no se puede Sussex Y ahora El límite De vasallos A ver Hay que darse cuenta Que tenía Estas posesiones En esta zona Era el reino De Nubia Vale Pues vamos a nombrar Rey de Nubia Por ejemplo El del Cairo Este romano De aquí Con Todos los títulos Menores Le acabo de Regalar Toda esta No No he regalado Esta zona de aquí A Swan Vale Nos voy a nombrar Duque de Aswan También Ya está Tomar por culo El problema De vasallos Podemos invertir En avances tecnológicos Legalismo Tolerancia Vale Tolerancia me permite Estatus significativo Pero legalismo Me permite Degradar La ley De Virreinatos Que llevamos Queriéndolo Un montón Bueno Habrá que votar Emperador Y emperador Pues la verdad Es que mi hijo No lo va a ser Habrá que votar A otro Entre medias Y aquí Tengo bastantes dudas No se que me interesaría Duque de Mesopotamia No parece mal tío Bastante Es un comandante magistral 39 tacos Yurirí Yurirí ¿Queréis a Yurirí? ¿Por qué no me deja Yurirí? Murió Vale Mi heredero ahora Están votando A Pyjus Maximus Tiene estos tres linajes Yurirí También Y esta casa De matric lineal Perfecto Clementia Joder No está Yurirí Espera No No sale A ver si va a ser Por esta mierda De aquí No No me deja Bueno Pues nada Votemos a Pyjus Maximus A ver si así Y para el colegium Pues lo mismo No me deja Pues lo dejo Como está Lo dejo Como está Voy a ver si Por lo menos Puedo tener Un hijo mío O algo Y vamos a continuar Las guerras Ahí estoy Ahí estoy yo 23 años Voy a prohibirme Comandar ejércitos Soy genio Bastante Destreza de combate Personal Estoy recluido No sé por qué Vamos a quitarnos Lo de recluirnos Vamos a construir Observatorio Vamos a reclutar La guardia china Por supuesto Ahí está Tenemos bastantes tropas En esta zona Muy bien Pues esas tropas Las tengo que mover A Filistia Por lo que pueda ocurrir Con la maldita cruzada De los niños Va Tropas tenemos de sobra Para frenarles De sobra Vale Esto de aquí Fuera Venga Para ir para el norte Te vas a meter En los estoicos ¿No? Sí De hecho Vamos a meternos Ya en los estoicos Este va a ser El emperador Que queremos meter En los estoicos Calapa desde contigo Pontifes Maximus Nos complace Tu decisión De unirte a nosotros Juntos lucharemos Por superarnos A nosotros mismos Y a nuestros compañeros Cristianos Guiados por los Aretai Vale Nos metemos dentro Ganamos bastante Apatella Moneda con la que podrás usar Los distintos poderes Vale Al nivel 1 Me da Sabiduría de Zenón Tus pupilos Tienen la oportunidad De ganar mayores puntos De atributo Vale De puta madre Podemos Darle Bastante caña Vale Estoy educando a este Tenemos más pupilos Por ahí Bueno En fin No sé para qué quiero esos pupilos Ya los quitaréis Y eso Con perpetuciones En todos aquellos sitios Donde estemos ganando Y voy a seguir dándole posesiones A este chaval de aquí Va a estar un poco chetado Pero bueno Como es un niño Tiene que repartirlo Así que Tampoco pasa nada Y ya lo reparte él Como tiene que ser Cuando me he retirado Los aposentos Me ha sorprendido Contar una copia De las sagradas escrituras Cuanta piedad tengo No tengo muchas Pues venga Vamos a leerlas Para obtener piedad Pero no nos vamos a convertir Como tiene que ser Vale Nos vamos de Constantinopla Con esto andando La copia de las sagradas escrituras Del creo ortodoxo Que me encontré En los aposentos Estaba abierta Y en un pasaje Sobre un monarca legendario Y sobre como su imperio Floreció bajo un mandato Justo y estable La historia despertó en mí La curiosidad suficiente Como para seguir leyendo Reafirmo mis propias creencias Y ya está Mira las varonías de Dorset Y del condado De su derecha Para conquistarlas Dorset Esto de aquí Eso no es una invasión Son conquistas normales Así que lo que no sea Posesión Del tío al que le declaro La guerra No me lo voy a quedar Vale Ya tenemos otra guerra Al cien por cien Que ya casi hasta como que me cuesta Discernir que es mío Y que no Esto Toma para ti Northampton De Inglaterra Me fa... Vale Estoy al 33% Por Inglaterra No falta mucho Marcelinos La... Bueno Subulación de campesinos En Ampurias Hay otra subulación aquí Interesante Bueno voy a traerme los barcos A esta zona Porque tampoco es que estén haciendo nada Y vamos a seguir moviendo tropas Lo que pasa es que como no paran de traerme tropas Para Roma Haciendo un poco el gilipollas Pues nada Va a tener Lincoln Antes de que nuestras topas demuestren lo que valen contra nuestros enemigos Pues le damos el vuelo de las aves Pontífice Maximus libera a las aves Y empieza a examinar su vuelo con atención Por desgracia La respuesta a la de vino no es tan positiva como esperaba Hay señales obvias de que los dioses no favorecen esta guerra Las noticias no serán buenas para la moral Sacerdote idiota Si es un buen presagio Esta opción está disponible Debido a tu elevada habilidad de aprendizaje Ja Gastas piedad y te da moral Hostia que top Vale Hay un pedazo de ejército De Gales Vamos a atacarlo Nos hemos tirado también a conquistar por Gales Esto ya si que no lo hice muy allá Debería haberme fijado que era Otro reino Pero bueno Haré lo mismo que antes Se lo regalaré al rey de Inglaterra y Tistán Mi antiguo pupilo Fadil ha terminado de educarse Vale Comandante enemigo muerto Ahí está, ahí está, ahí está Guardia papal Pero el papa donde está Que es anglosajón ahora El papa está aquí El obispado de Landaz Es donde está el papa En el caos de la batalla de Wishing Como se diga Mis hombres acorrerán al capitán De la guardia papal Al carrer Vale Romanos uní Ganamos esta guerra Gracias por esa piedad De regalo Estamos sufriendo bastante desgaste Así que voy a saltar la posesión Bueno, no Se fue todo el carrer Heredado el reino de Nubia Tío Pero si te lo acabo de dar Bueno, ahora hay un niño Bueno, pues nada Toma, reino de Nubia Puedo transferirlo a algún vasallaje de estos No Oye, algo moviéndose sigilosamente Pelea Vale, eso está ocupado Voy a seguir por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a echar un vistacillo No vaya a ser que tengamos Sorpresita No sé dónde están los niños De verdad No sé dónde están No sé dónde se meten Le van bajando las tropas ¿Qué están viniendo? ¿Andando? ¿O siguen aquí encerrados en esta isla? No entiendo nada Para mí mejor, eh Que esto es un... Ya sabéis Un bufo de las relaciones con mis vasallos Uy, que tengo... Me faltan puestos en el consejo A ver, maestro de espías No hay ninguno que me lleve bien Nadie me quiere El duque de Arabia Dale Y augur Este mismo me vale Mariscal Berina Cortesana 34 de marcial Dale Mayordomo Lo dejo estar Yuriri Canciller Popo ¿En serio se llama Popo? No puedo votar a Yuriri ¿Por qué no puedo votar a Yuriri? Militarista Si la quito de aquí No No me deja Foco en seducción, hombre No, foco en beca Que queremos subir A saco Ay, podemos escribir un libro Buu, carísimo Ya hemos reclutado La guardia de honor china Y en la sociedad Pues nada Vamos ahí consiguiendo Tenemos suficiente aprendizaje Vale Mira el papa Con sus tropas Vale Tenemos 8000 aquí en Francia Muy bien Las voy a dejar No, yo creo que siguen Encerrados allí Niño, le falta un enfoque Nisgraquina Etiqueta Y mi hijo Vamos a poner un enfoque En Etiqueta Y a la niña También Por si acaso Son gemelos Vale Esto es una guerra Por Gwyneth Vale, eso de ahí Bueno, vamos Paso a paso El observatorio Está finalmente listo Te preparas con grandes expectativas A realizar tus primeras observaciones Muy bien Hoy llevo al Tieta Al ágora local Allí conoce a muchos de mis hermanos y hermanas De meditación Que la saludan cortesmente Al salir del ágora Mi cortesana se despide con un B en paz A todos los que ha conocido Me siento muy orgulloso de esa actitud En el camino de Zenón Pero si es polaca Y es un I Todos estos niños Que estoy educando Ahí de gratis Polaca y es un I ¿Eh? Voy a un combo raro No te pago rescates Bueno, nada Capturado en batalla Hemos Capturado al caballero Sabiero de Cork El mundo es un lugar peligroso Y hay Rumores de que quieren asesinar A mi hijo ¿Por qué? ¿Por qué queréis asesinar a mi hijo? ¿Qué os ha hecho un pobre niño? Chino Además O sea, para, para, para O sea ¿Quieres decir que es gemelo? ¿Él es chino? ¿Pero su hermana? No Gemelo un poco raro, eh Y todavía me acabo de fijar Ey, quietos ahí Un poco raro, eh Será mellizo Aún así Aún así Algo se tiene que aparecer, ¿no? Vale, ya hemos conquistado esto de aquí Que por cierto El obispado de Yandaf es del papa Y ahí que sale Clinsuit Voy a crear este ducado Solo voy a dar este de aquí Con todas sus posesiones Mi esposa está preñada Pero yo estaba afuera, ¿no? Me da igual Que me dé hijos Me he pensado Y no puedo ser el padre del bebé No, confío en su palabra Vale, tenemos tropas suficientes Como para defender Filistia Más Todo esto que puedo traer de aquí Victoria Hemos capturado a Cerdic Es el Fulson Otro ejército por ahí Vamos a ver ¿Pero con quién estoy en guerra ahora mismo? A ver Con esta mierdita de aquí Y con esto de aquí Vale Pues tira para abajo Uno es europeo Otro chino Huele a cuernos Que mi mujer es china No hay cuernos Y mi mujer es china Vale, alguien se rinde ya Nos rendimos Me paga dinero ¿Qué pasa? ¿Alguien aprovechó A declararme la guerra? ¿O cómo va? Sí Alguien debió de aprovechar A declararme la guerra Hostia, vaya valiente, chaval Al puto imperio romano Le declaras la guerra O sea, eso es valiente Y estúpido a la vez Pero ante todo es estúpido Templo de Adriano Está al 33% Joder Todavía me he quedado Bastante por conquistar Pero como tengo levantadas Las levas No puedo declarar Más guerras Vamos a dar un paseíto Por ahí Y vamos a sacar Estas tropas Las vamos a traer Para acá Vale Un secreto sucio Justo el otro día Escondiéndome como Bueno, es nada Lo de pillar a alguien Enrollándose con alguien Bueno, nos da igual Bueno, una subrelación De campesinos Nuestros propios vasallos Se encargan de ella Vale, otra guerra Que ganamos Conquistamos este educado Y se lo vamos a dar A este hombre de aquí Lincoln Top a ti Willshire Pa' ti Está Vale Me he quedado Está agarrado aquí Y aquí en el norte Que al parecer Declaré una guerra Por esto de aquí El joven Anuguel Ha terminado estudios De diplomacia Me encanta La universidad esta De la vida ¿No? O sea, los tienes encarcelados Pero en realidad Es un colegio privado Quítate las levas Que total no crees Que los niños salgan De la isla Sí, podría ser Podría ser Pero O igual es una manera De que salgan ¿No? Vamos a seguir Dándole títulos Tucado de Gwyneth Sigue con disentería Este cabrón seguro Que es En secreto Zuni Tiene toda la pinta Vale ¿Con quién estoy en guerra ahora? Nada Es la de los campesinos Y la cruzada De los niños Que ya me está subiendo El war score Porque estoy controlando Esta zona Vale Pues venga Vamos a quitar los levas Según crece Veo que Filipa Cadica Podría aprovechar Un poco de guía Es prima mía Bah Que aprenda por su cuenta Has pasado muchas noches Mirando a las estrellas En el observatorio Es verdaderamente fascinante Hay tantas preguntas Hay algo ahí fuera ¿Cómo se mueven las estrellas? Un poco de picardía Podría hacer una cosa Vamos a Vamos a Vamos a echar un vistazo Vamos a ver Donde están los niños Es tradicional rodear Una embarazada De chismorreos Para mantenerla tranquila Vamos a traerle Rostros familiares Un secreto sucio Justo lo Vale La carne es débil Nos da igual No nos importa Vamos a ver Donde están los niños Ahí están Miran los niños Desgaste por falta De suministros Ahí están Ahí están los niños Bueno pues no sé Donde van a sacar barcos Lo dicho Fuera levas Pensé que Que podrían levantar Por evento o algo Podrían levantar barcos Pero lo dudo Y bueno pues Si la cosa se pone chunga Pues Pues nada Vamos a traernos los barcos Bueno de hecho Voy a bajarme Las levas Por aquí Vale Todavía no Están todos Creo que se puede Persuadir a uno De tus vasallos Amenázalo Donde están Los campesinos Donde Donde es Donde es Lo de los campesinos Donde es Donde es Donde es Ah es aquí abajo Pues les están dando Una paliza Les están dando Una paliza Eh Bueno no vuelven todas Pero Que más da Si son 100 Las que pierdo Fuera Son 100 Las que pierdo No pasa nada Vale Este ejército Me lo voy a llevar De baregos A Constantinopla Que siempre me lo están Asediando Y me da bastante Pena Vale Pues Tengo que seguir conquistando Hoy llevo a Sozana A la agora Vale Joder Tengo tanto niño aquí Que Que me da por culo Eh Adulto No Extranjero Cualquiera Los libero a todos Fuera Que me aburre Que salgan eventos Constantemente Puedo declarar La guerra este No Puedo declarar La guerra este No Puedo declarar La guerra este De aquí Si Lancaster Lothian Northambria Deira Vale Guerra santa Por eso Esto de aquí Es el mezquino reino De mercia Que ya hemos visto Que no puedo declarar La guerra Oxford Más guerra Esto es parte Del reino de Sajonia Que tendrá su propia Guerra santa Eh Su rey de tal Kent De Somerset Puedo declarar La guerra Guerra por Kent Por Kent Porque es de Jure De Inglaterra Voy a hacerlo así Pues venga Vamos allá Un día al sentarme Con mi cortesana Pero en él Decido que le voy a leer Un pasaje De los Aretae Oh Que la niña Es gigante Patrimonio Vale Ducado de Gwyneth Ducado de Cornuales Tres barcos Estos tres barcos Van a ser mis vigías ¿Vale? Vamos a enviar Esos tres barcos Ahí al norte Para echar vistazos ¡Una niña! De nombre Paula Dice La vais a poner Nombre vosotros Venga Nombre Casa a la niña Gigante Con un enano Estaría divertido ¿No? Cospedal Ching Chong Shenlong Dumpling Ya está No más nombres Vale Padre, padre Me llama Ludovic Tirándome el brazo Queriendo que juegue con él Y su nuevo juguete Sin tener ni idea Del importante trabajo Que estoy teniendo Ahora no Niño A cascarla Palermo Se ha convertido A mi C Muy bien Voy a levantar Las levas De esta gente Joven Ludgard Ha terminado Sus estudios Bueno Ahí veis Que se están Metiendo a la guerra santa Don't worry Es que encima No es de mi religión La cabrona Aprenda por su cuenta A ver No nombra un sucesor Pues no puedo No puedo Darle aquí a mi primo Habrá que nombrar A Trajarano Mi sucesor Entonces Que al menos Está casado Con Yuriri Trajarano Casado Con Yuriri Dice que tengo Demasiados ducados Mantenidos Tengo el de Alejandría De mi linaje Este primo Mola Toma Cuando esté en paz Ah no Ya puedo hacerlo Ya puedo hacerlo Vamos allá Virreinato Reinos Aumento el límite De vasallos Perfecto Si me faltan Comandantes Aquí Vale Hay una guerra Que está al 100% 28.000 Ya Pues cuando le quedan Cuando le queden No sé 5.000 O 10.000 O lo que sea Pues puede invadir la isla Y decir Niños Jejeje ¿A quién vais a invadir vosotros Pequeños hijos de puta? Y ya está Y los esclavizamos Y se acabó Y así es como terminan las cosas Joven Talim Ha terminado estudios Muy bien Debería haber algún botón De convertir en masa Observando los movimientos De las estrellas Has empezado a ver Algunos patrones regulares Sin embargo Estas observaciones Han planteado muchas preguntas Bueno No he ganado el rasgo de aplicado Por un poquito Pero pudo haber estado bien Jeje Desgaste por falta de suministros Se están muriendo ellos solos Recuerda los mirmidones en Bretaña Sigan aquí Surgen herejías Capturamos a alguien Vamos a seguir asaltando posesiones Georgius y Saurius Tiene bastante administración Tiene la sangre carolingia Hostia Este tío puede ser importante Vamos a ponerle etiqueta Ese Seguramente Seguramente Alguno de esos Sea emperador Seguramente Lo nombro emperador Vamos a ver Uy Míralos Qué valientes Ya están haciendo otra vez ¿No? Lo de invadir Vale He heredado el reino de armórica Para ti Francés Lista de muertes Cinco ¿Cuántos tengo yo En mi lista de muertes? Dieciséis Tengo gente en la cárcel Mayordomo Me he quedado sin él Pues nada Pongamos a este Y al recaudar impuestos Maestro de espías Tengo que cambiarlo Estás genio, eh Que se convierta La ruta comercial de Avidos Necesita urgentemente Un nuevo barco Muy caro Muy caro Quiero cargarme El ejército del papa Que no para de ayudar Ahí está Según le pongo Ya me recolecta un diezmo Qué bien Vale Pues vamos a atacar Aquí Heredado el ducado De Arabia ¿Qué es este de aquí? Gratianus Gratianus Heredero Orbetelo Es feo Es feo Casado En matrilineal Toma Ya está Ya está Está bien Es bereber La cabrona esta Capturado en batalla A Odgar Y a Belisario Ojo Ojo En cultura romana He recibido una carta De un miembro De la intelectualidad estoica Mi camarada Come sin Ibaldo Hermano Ludovic ¿Podrías como erudito El credo pagano Ofrecerme consejos Sobre esta poesía Venga Le damos Nada Son los mismos eventos Que las órdenes Los mismitos Venga Esta guerra Fuera ya Hemos conquistado Esta zona Usurpamos Se lo otorgamos A este Ducado De Yorker York York Vale Yo creo que en esta guerra Ya cumplimos Lo que queremos Vamos a por Oxford Mi señor Unos matones armados Me atacaron Mientras investigaba Rumores de complot Se cambió A ducado Principal De York Este tío de aquí Dejó el de Middlesex Que la paz Este contigo Estudiante Ludovic Tenemos la sospecha De que podrías No estar esforzándote Lo suficiente En tus labores Teológicas Te animamos A que olvides Las preocupaciones Mundanas Y te concentres En los asuntos Divinos Oh La misión Es elegir teología Esta gente Va por Es verdad Va por teología No por lo que yo elegí Ah Bueno Uf De otros muchos años Mmm Bueno Da igual Empezar Empezar a pensar Que come Sinibaldos Habría ofendido Por mis comentarios Venga Lo pasamos A la hermandad Que nos conocemos De sobra Al evento Para no llevarnos Mal con nadie Y que todo sea Happy Flower A ver ¿Qué garra estoy perdiendo? Ah Es esta de aquí Vale No pasa nada Oxford Un secreto Joder Que pesados La investigación Que llevas a cabo Por la noche En tu observatorio Es muy fascinante Venga Seguimos adelante Estudiando Según crece Veo que Tristana Podría aprovechar Un poco de guía En mis áreas de experiencia Que aprenda Por su puta cuenta Que a mi Me ignore Otra conquista Más Ahí que tenemos Oxford ¿A qué más le declaré La guerra? A Kent Venga Pide rescate Y se ejecuta Cuanta más gente A la corte Menos fertilidad ¿Qué dices? Cualquiera Vamos a pedir rescates Y si no Pues nada O liberamos O ejecutamos Joven Tristana Parece tener un encanto natural Que gana el rasgo disociable Vale Vale Esta guerra Está afuera También Que es el Ducado De Kent Ah Se cambió El cabrón Se cambió Se quitó Londinium Y se fue a York Este emperador No folla Hace algo Un día Al sentarme Con mi cortesano Sam Decido que le voy a leer Un pasaje de los Aretais Esperando Que se una No Dale ahí Un enfoque en patrimonio Vale Ya puedo crear El reino de Inglaterra Puta madre Ahí está Se lo damos A este hombre De aquí Bueno Este niño Perdón Reino de Britania Ya tenemos Inglaterra Ya pues Lo que resta Es detallitos Vale Britania Muy bien Esta es parte De La mierda Esta No se si voy a poder Transferir Duque de Tabriz A estos de aquí Que me odian Hay gente Que me odia Si Pero bueno Son cosas que pasan Pues habiendo cumplido esto Mira la cruzada de los niños Habiendo cumplido esto Lo que podemos hacer ahora es Vamos pa'cá Alianza con Proconsul Vale Niño le falta un enfoque Julio César o Constantino Ja ja Ya no me acordaba de este Venga Marcial Vamos a bajarnos Estas unidades Y vamos a declarar Una guerra santa Por Flandes Entonces tengo que traerme Estos barquitos Mi pupila Catalín Me da igual Me da igual El evento ese Vale Descartamos Las levas del reino Y Vamos A Pannonia Y declaramos Una guerra santa Por Holanda 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 Que voy a necesitar Flandes Para Para el logo De SPQR Creo que es así A ver Voy a buscarlo Ah pues no 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 hace falta No hace falta Me estoy conquistando de más Estoy conquistando de más Ah pero en serio Me hace falta conquistar Canarias No me lo puedo creer Ay dios No me lo puedo creer Claro Este es el mapa antiguo Pero aun así Seguirá valiendo Si Canarias Las tienen Tus vasallos No se si Será cierto O no Si Menos mal Tenerife Capital del condado Y tenemos A un Berber Helénico Pues de puta Madre Pues al reino De Sajonia Le voy a declarar Una guerra santa Por Estas posiciones Parece que están Conquistándolo Los lazglianos Conquista de Chelmno Conquista de Fiona Vale La puedo declarar La guerra Vale Pues solo me queda Conquistar Inglaterra Más Las Baronías Que haya Por ahí Tontas Oh Estoy enfermo No Estoy enfermo Vitalianos está cometido Que tus síndomas No se deben A ninguna enfermedad Grave Y pasarán pronto Oh ¿Por qué no estoy Leerando yo Este asedio Porque solo hay Dos personas Aquí En serio Para aliviar Tu dolor Vitalianos Te hizo Escribir Los nombres De tus Peores enemigos Y cuando nadie Observaba Echó el pergamino Al fuego Mejor ellos Que vos Pues no he hecho Nada Vitalianos Vitalianos No tienes Ni puta idea Bueno Pruebas Infrutables De que este tío Pertenece A los antiguos Cristianos La amenazamos Para que no se asocie A ninguna Conspiración Y ya está Pues Realmente Si que podría Tirar alguna Invasión Por algo Por ahí Pero bueno La fiebre ha pasado Recuperas algunas fuerzas Y te concentras En tu rutina diaria Muy bien Bueno Bueno Amorindel Son las 9 Llevo ya Hora y 20 Lo voy a dejar ya Que me empiece a doler La espalda otra vez Así que Mañana No sé si podrá Ver directo Esperemos que sí Pero bueno Nada Estad atentos a Twitter Discord Etcétera Muchas gracias Por llegar hasta aquí Y nos veremos En el próximo directo Así que Venga gente Hasta pronto